Música Esto es muy difícil para mí, ¿vale? Me habéis hecho llorar todos, me habéis jorobado todos, pero estoy feliz por todos. ¿Cómo estáis? Lo primero. Pues ahora bien, la verdad. O sea, no lo subimos todos la semana pasada, ya teníamos como unas semanas sabiéndolo e interiorizándolo. Triste, pero pues bueno, me quedo con todos los comentarios y toda la gente. No sé, estoy triste, pero bien. Estoy bien, estoy emocionado por una etapa que empieza, consternado también por la cantidad de comentarios y de gente que te escribe y demás. Pero al final todo el mundo entiende las transiciones de la vida y todo el mundo entiende que uno tiene que seguir a su corazón y lo que te dicen tus adentros. Entonces, creo que es algo que es respetable, obviamente. O sea, y ahora lo único que hay que cuidar es la relación entre nosotros. Yo creo que el hecho de que estemos aquí mi hermano y yo, pues es algo muy bonito. Yo por lo menos me siento muy bien de ello. Claro, yo me pongo en tu piel y después de marcaros el girón que os habéis marcado por Latinoamérica, el discazo que os habéis marcado. Claro, uno como cantante está acostumbrado a tener a su equipo detrás. Uno se hace a la idea de no ver a tu hermano detrás, de no ver esto en un... en aferrarme al pasado. O sea, si he tomado esta decisión es para mirar hacia adelante, para buscar lugares a los que internamente se me han despertado y quiero ir. Entonces, obviamente estoy agradecido con diez años de carrera acojonante, quince años que tocamos juntos, diez años de carrera desde que salió prácticamente el primer disco, pero necesitaba, necesitaba yo ya a serios niveles, ¿no? Tomar esta decisión para sentirme bien conmigo. Es algo muy profundo desde donde yo estoy tomando esta decisión. Pero Divisa también sigue. Se tomará su tiempo, pero sigue. Sí, sí, nos vamos a tomar cada uno su tiempo, lo que necesiten. Yo ya estoy creando nueva música, ya no sé ni para quién, pero hay que respetar a todos los del grupo y sí, va a seguir. Mira, voy a ser muy breve porque no quiero llorar hoy. Yo estuve el primer día y dije que estaría el último. Hagáis lo que hagáis, que seáis súper felices, que hagáis la música que os dé la gana, pero ojalá algún día mis ojos vuelva a veros juntar en un sitio como este. Muchas gracias. Disfrutadlo y que viva la música, la de todos vosotros. Gracias, amigos. Disfrutadlo. Muchas gracias.